¡Listo! Ya estamos aquí otra vez. Yo aprendí a editar. Este video lo van a estar viendo editado. Tengo que ponerme muy cerca para que se escuche bien mi voz. Y luego poner los subtítulos, pues. A ver, este... ¿Cómo se hace esto? Que no puedo abrir. ¿Qué raro? Eh... ¿Cuál era? Uy, tenía ganas de curtir. Curtir. No lo voy. Traía adentro. Ahí está. Hola. Ahí está. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere que vaya este? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tengo que hablar fuerte, si no, no se ven los subtítulos. No sé. Hablo mucho. Ahorita. Corre, 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 corre. Oiga, no se me ocurre que acercasemos una casa. Una casa, pues. Esta, esta. Esta se ve bien. Ah, no, por ejemplo. Ahí está. Se ve bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, no sé, pero yo voy a seguir construyendo mi casa ¿Qué más le pongo? Un sillóncito chiquito Bueno, ya tengo una holanda ahí, sí, sí Va a durar como 15 Como 15 minutos Ok Ok Un sillóncito chiquito Eh, mamá, mamá, mamá ¿Cuál es lo que ocurre? Este, esa es mi casa No sé, no se me ocurre Otra cosa Este Este, no sé, no sé, no sé Vamos, vamos, vamos 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 No sé Pero bueno Va a durar 15 minutos este video Si no 14 O 16, ok Estoy aquí Estoy aquí Oigan, ahora que ya se ha editado Pues no sé Bien, ahora que ya se ha editado Bien, ahora que ya se ha editado Eh, a ver, a ver, es en serio que hay bien esto. Oscuridad 2.4 A ver, a ver, ¿cuántos subs tendrá el lenzo con ahí? Porque ya tengo mucho. ¿Cómo que tantos? Oscuridad 2.4, ¿verdad? Se llamaba. Eh, bueno, no sé qué más hacer. Mejor hubiera hecho un video de interacción, pero mueran. Ya no sé, pero bueno, mejor adiós.